Advertencia, está usted por presenciar el peor ñam ñam de la historia. Tanto Ricardo, como la producción, como el invitado, sugieren que este episodio no sea visto, ya que la dignidad de todos los involucrados se ve truncada. Dicho esto, está usted advertido y está usted por presenciar el peor episodio de ñam ñam extravaganza, el episodio más asqueroso, la primera y última vez que haremos una porquería de esta dimensión. Disfrute. Mi panza me tiene confianza, trae a la esposa del chef que quiero besarla, tenedor, cuchillo, cuchara, listo amigo, esto es ñam ñam extravaganza, yeah. Ticto con el nombre Ariana Enorme por hacer recetas asquerosas. Vamos a agregar pepinillos al gusto y para subir un poco de gama a la receta, yo voy a agregar mejillones ahumados y listo, pizza de pepinillos con mejillones ahumados. Chau! 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 ¿Cómo se te ocurrió esta p***jada? Pues estaba subiendo TikToks de mis pies y luego dije, mejor hago una receta y el día de hoy pues se me ocurrió buscarlo para hacer alguna de esas porquerías y Pixitas trajo una idea que por más que me dé asco, me parece bastante interesante. Vamos a llevar la comida de perro y de gato al nivel gourmet ¿Eso qué significa? Vamos a cocinar una buena pasta, una sopa Creo que con eso, ¿no? Una pasta y una sopa, pero con comida de perro y unas champañas, ¿no? Aunque sea una p*** de champañas El punto de esto es que, no sé si ustedes lo sepan pero hay gente que se dedica a eso hay gente que ese es su trabajo, probar comida de animales entonces eso hoy los vamos a honrar Además pues también hay que saber qué es lo que se comen nuestros perros y nuestros gatos, ¿no? Sí, vamos a conocer los ingredientes Catadores de vinos, chocolate y comida para mascotas Espera, ¿qué? Esta profesión bastante curiosa está encargada de olfatear, degustar y avala los estándares de calidad de lo que nuestras amadas mascotas se llevan a su pancita Esta prueba generalmente es realizada por técnicos en ciencias agrícolas y alimenticias, es decir verdaderos expertos no como Ricardo y Pixitas que decidieron llevar a otro nivel la degustación de comida para mascotas Disfruten esto, gordos de estómago fuerte Voy a vomitar bien en este episodio Ya llegamos del súper ¿Por qué dices que según tú esto es rico? Porque está caro Entonces el plan es hacer una... ¿Una pasta? Una pasta y hacer una milaneta sanapolítana Una milaneta empanizada en dog chow de cachorros todos los tamaños ¿Qué te consideras, Richie? Cachorros, minis y pequeños, güey Todos los tamaños medianos y grandes, ¿no? ¿Quién sabe, güey? Creo que somos cachorros todos los tamaños, ¿no? Todos los tamaños ¿Me consideras todos los tamaños? Somos cachorros de todos los tamaños Claro Ok, pues empecemos Vamos a hacer la salsa para la pasta ¿Qué animal quieres? Salmón marinado Trucha Vamos a combinar O carne, o carne y cordero O tres animales, güey Pollo, pescado y cordero ¿Está muy mal? Eso sí está muy mal, ¿no? O sea, digo Ya sé que todo esto está muy mal Pero no está más mal Yo lo que sé O sea, no sé mucho de cocina Pero sé que combinar grasas Hace que dé un buen sabor, güey Honestamente Eso es lo que yo sé, güey Para la sopa Pescados Pescados Y salmón y pescado blanco Ok Está bien Pues vamos a hacer una salsa ¿Cómo se te ocurrió hacer? Dígame la cebolla, ¿no? Por favor Sí, güey Que antes era como Pox, graba eso Y ahora es como Pícame la cebolla, por favor ¿Quién da las ordenas ahora, güey? ¿Y cómo va el ñam-ñam, güey? Comiendo croquetas, güey Tú dime Ya con los invitados chidos Comiendo croquetas, ¿no? ¿Por qué te pudiste hacer Esas ch***aderas, güey? Pues de verdad O sea, como que ¿El Aquiles de Yakult? De verdad Un día estaba, este Estaba ahí solo Como siempre Una mañana me despido Y yo dije ¿Por qué no hago un Un avocado toast Un culero? Les voy a enseñar a hacer un avocado toast Horrible Aguacate con cáscara Jitomate podrido Vamos a agarrar nuestro aguacate con cáscara Nuestro jitomate Un huevo Sal Pimienta Y listo Este es nuestro avocado toast Horrible Después hice otro Y después hice una bebida con Yakult Vamos a hacer nuestro escarchado Que consiste en tajín Y holes de bust Necesitamos limón Se lo pasamos al vaso Para agregar el escarchado Escarchamos nuestro vaso Agregamos hielo Vamos a agregar un Yakult Vodka Yo utilicé eso negro Pero si quieren ustedes No hagan eso Le movemos tantito Agregamos un poco Nuestro escarchado Y lo decoramos al gusto Y listo Tenemos una bebida alcohólica A base de Yakult Y aquí Eso tiene dos semanas O sea no creas que Esto es una historia de años Ya sé Ya necesito la cebolla Ya Ricardo De que ya No estoy jugando A mi parecer Si huele mal Si no Si huele mal Si huele mal Si huele Vamos a echar un poco De albahaca Y la vamos a echar A esta mezcla Esta no está Desinfectada Pero vamos a ¿Qué? De toronjas Y de escobar Vas a desinfectar Así de ese Es natural ¿no? Vamos a echar tantito Desinfectante Toma Es de toronjas ¿No? ¿Qué huele? Ahorita ¿Cómo estarías haciendo el TikTok? Estaría grabándolo Con mi celular Ajá Pero que pasos O sea como Aquí lo grabaría Y pues Te grabo esto Y ya después Voy con el siguiente ingrediente Y luego lo grabaré Hecho el ingrediente Y así huey Ya después lo Lo subo Y me hago famoso ¿Qué estoy haciendo? Toma perdóname Bueno ¿A poco no se ve rico güey? O sea ahorita Ahí se ve rico Puedes engañar Huele mal ¿Dani? ¿Huele mal? Sí Puedes engañar A alguien Chas si puedes engañar A alguien O sea servir un restaurante Esto Mira Esto se ve delicioso Esa es la realidad Díganme lo que quieran Esto aquí se ve Como cocina De alta Fuevalo tantito Todo está en la mente Esto está en la mente Honestamente Sí está todo en la mente Máximo Botura El mejor chef del mundo Dice que Dice que la cocina Se trata de ser libre Está citando a Máximo Botura Mientras saco croquetas Para empanizar Nunca Acuérdense De nunca Comentar el error De echar la pasta Antes de que el agua hierva Como lo acabamos de hacer Somos unos estúpidos Ah la verga No me cago No voy a vomitar No entran y te la comes Es el peor ñam ñam De la historia Ok y el proceso Para hacer una Milaneta sanapolitana Es obviamente Primero empanizarla Que en este caso A sugerencia de Emil La vamos a empanizar Con dog chow Una parte importante Para que pegue bien Es pasarla Por unos huevitos Bien mezclados Y luego por harina Que le encargamos A Escobar Y nos sacó Harina Para hacer Tortillas O sea Harina de maíz Porque Se una Llegó Y dijo Pues es que yo nada más dije ¿Me da una harina? Y me mandaron dos veces Por pollos Para hacer pechugas Empanizadas Ah ok Ah ok Fueron a hacer super Y no trajeron Pollos Y para empanizar ¿Cuál era su plato Principal? Pero mira Graba Rodrigo Lo que estaba haciendo Antes de ir al super Por eso lo mandamos A hacer algo de hecho Chucharrón placero Botanero Y salsa sanluís Regresamos al programa Venga tu madre La harina según esto Springer De harina De trigo No de maíz Y el güey que está viendo Esto en su casa Ay ok Déjalo Déjalo Para llevar todo Mis pinches milanesas Con whiskas O que es eso Dog chum Ahora si Las usamos por aquí Y la mejor parte Ey un shoutout A mi tía Aurora Que cuando estaba morro Y todavía ella vivía Con mis abuelos Nos daba croquetas Como premios Porque se las ha cagado Ella dice que ya no se acuerda Pero Dice que si Nos decía Vengan ¿Quién quiere probar croquetas? Y un día lo platiqué Frente a mis tías Y no les dio tanta risa Y ahí me di cuenta Que estaba mal Comer croquetas Un shoutout a mi tía Aurora No creo que ella se acuerde Pero si Comimos Comimos croquetas Royal que te damos Una torta Tatiana Tatiana ¿Cómo que torta Tatiana? Es eso Así se llaman las de milanesa En los puestitos de la calle Ah si En la torta de la tía Flacos Huele Huele como a garnachita ¿No? Y a Doc Chao también Hey Gracias a este episodio Doc Chao va a donar Diez mil pesos En producto Diez mil pesos Wey En producto No le hemos avisado Pero Etiqueten a Doc Chao A ver si se ripan Que donen diez mil Puedes en producto A una fundación Esta es definitivamente De las cosas más brillantes Que he hecho en mi vida O sea estamos Regresando a lo que era Yacas Ya lo hice varias veces Ok pues Buen provecho Pox ¿Qué vas a comer primero? La milanesita La milanesita Oye a mi me gustó Creo que si no te avisan Que está empanizado con No si sale al final Un poquito con quita Si Pero está rica Te quedó bien esta salsa Ponte nervioso por Esto Pues yo le voy a dar El primer llegue wey Ya así nadie se va A amar de un color Y esto va a ser tu tiktok Durante un rato entonces O sea no A esto te vas a dedicar un rato Ya me tengo que acostumbrar wey Porque si no voy a estar Haciendo un rato No voy a quitar llorar Ya no sé qué sabor es wey Ya no sé qué sabor es A ver voy a pensar que soy En Francia wey Así No me acaben de pegar leche No entiendo por favor Es que no sé si es el sabor del vino Oye la croqueta Oye Wey Perdón mamá Yo creo que voy a probar otra vez la mina Yo creo que con uno combinadito Como para que Así Bueno Para que pase bien Échale carnita wey No que me escupe wey Me acaba de escupir Vomito wey Todavía se pendejo Quiero hacer una sopa Ya venimos con romay Con topa Con cubiapa de gato Tú si tienes carrera no La carrera que tenías acá de germina ahorita No me lo quiero tomar wey No 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 Ya estoy logrando Pero lo hubieran visto cuando llegó a tirar ideas Era esa aún el ave chile Y que un ave chile No estaría muy chido Como ya sabes algo italiano Y abrimos una noé No ya te quedan por favor No Diría mi mamá Sírvete lo que te vayas a comer Y le decidimos servirnos un chido wey Además Fue mucho wey Pero vamos a enseñar que son fans del programa También nos ven familia Ya no puedo wey No estoy sufriendo mucho wey De repente llega Es como un sabor interminente no Como perfumado De repente regresa Como que es un... Estaba súper entusiasmado wey No pensé que fuera tan mal ¿Cuánto le pondrías a esto wey? ¿Cuánto le pondrías a esto wey? Cero 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 wey Cero Cero pedos Pero entiendo La pasta de eso es fea La pasta es una c*** mentada de mi madre Me lo juro La pasta es lo peor que me ha pasado gastronomicamente en mi vida Yo te entiendo Lo tengo aquí de todo lado todavía No Yo de todo lo que me he comido La pasta es lo peor Ah esto es lo peor que he comido en mi vida Peor que los chilaquiles de Yakult Peor Peor que todo La gelatina de salchicha wey Y sin embargo Es lo que más he tenido que aguantar en el hocico Claro wey Aquí nos agarramos a la comida No te sientes como triste wey No hay la parte de ti que se siente triste Siento bien humillado wey Ya Wey hay gente que dice Esto es restaurante Voy a dejar tantito Es válido dejar tantito no? Pobres perros no? Pobres insisto de la gente Que su trabajo es probar comida de perros Mis respetos Muy c*** a quien se accedí Que eso si es que alguien lo está viendo Y estás loco wey Estás loco Es un in*** Es un in*** Es el peor niam niam Que he hecho en la historia wey Neta perdón Neta me siento mal Estoy ahorita arrepentido wey Perdón wey Me sabe la boca croqueta Se ha comido Me queda de perro wey Habíamos hecho la gelatina ¿Qué te dije? En el helado En el helado de chile wey Vamos a tener que ver en mi tip top Que c*** a tu madre Todavía estás desproposido wey Ya esto de arriba Ya está en mi tip top En el helado de chile Ok Para compensar Vamos a donar a esta fundación Lo que gastamos en el episodio de hoy Que como bien saben fue esta total No probemos que se despedice comida Por eso nos la tragamos hasta donde pudimos ya Wey esto lo deja tu tía cuando se viene en el restaurante Dice yo ya hasta acá discúlpenme La enseñanza es que bueno hay que cocinarle a los perros no? Algo chido Yo no aprendí nada más Que estás loco wey No aprendí nada más Estás loco Y este es un cero Te quiero mucho Pero estás desquiciado Es un cero Está muy feo Desuscríbanse Compartan No siempre es así A veces este contenido es digno Hay Sí tengo amigos Siempre es digno Más bien ¿Alguna cita de Massimo Bottura Después de esta creación? En la cocina se trata de ser libre Pero no se pasen bebé Jajaja Ya 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 Listo ¿Cómo va el ñam-eam? La calencia wey De mi ya no en sucesito es el punto más bajo ¿Verdas que este es el peor ñam-eam que has tenido? Definitivamente wey O sea ha habido invitados más incómodos claramente pero en cuanto a experiencia gastronómica y en tu desacuerdo que se va a generar en Comen, este va a ser el peor